¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento O dejarte entre mis brazos Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso